Maricruz Jiménez Olmedo, candidata de las fiestas patronales San Juan Bautista 2016, te invita a la Gran Quermés este domingo 12 de junio en la explanada municipal de Tepanco de López a partir de las 5 de la tarde. Ven y diviértete, habrá divertidos juegos como casamientos, lotería, globos, pesca, carrera de costales, tómbola de la suerte y muchos juegos más para todas las edades. Además, deliciosos antojitos mexicanos, concurso de baile, música en vivo y un show sorpresa. Recuerda, este domingo 12 de junio a partir de las 5 de la tarde, Gran Quermés en la explanada de Tepanco de López. Te invita Maricruz Jiménez Olmedo, candidata a reina de la fiesta patronal San Juan Bautista 2016. Ven, apoya, juega y diviértete. Te esperamos. ¡Gracias!